Vemos a nuestros artistas de esta mañana y ellos son Manuel, Alex y Jackie, quienes nos acompañan de Manny y su Grupo Internacional del Sabor. Buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias. Gracias, agradecidos por supuesto por esta oportunidad que nos brindan de venir a dar a conocer lo que estamos haciendo como Manny y su Grupo Internacional del Sabor. Ok, bueno, coméntenos entonces qué es lo que está haciendo Manny y su Grupo Internacional del Sabor. Fíjate que gracias a Dios estamos contentos porque ya venimos a promocionar nuestro primer videoclip de nuestro primer sencillo. Gracias a Dios hemos empezado este año con pie derecho, año nuevo, grupo nuevo, música nueva, video nuevo. Te digo, estamos contentos y pues agradecido con todo usted, amigo televidente, que se ha dado ese tiempito para darle like en YouTube, en todas las redes sociales a nuestro video y que esta vez también lo vamos a presentar acá en este hermoso canal. Bueno, a ver, yo tengo una duda, ¿es un grupo musical? ¿Desde hace cuánto tiempo lo están integrando? Sí, es un grupo musical, el grupo está completamente nuevo, iniciamos hoy en enero, gracias a Dios ya, bueno, de ensayos tenemos aproximadamente tres meses atrás, pero es una grupación nuevecita con diez músicos tocando en la escena y cuatro en la delantera, te digo, es algo nuevo y con mucho talento. Bueno, Jackie, ¿qué haces tú en el grupo? Fue la lista, cantar, bailar, ¿verdad? Ponerle sabor al grupo, como decimos, así es nuestro lema, ponerle sabor y pues nosotros muy contentos, ¿verdad? Muy felices de estar compartiendo con ustedes nuevas cosas, nueva música también, tenemos muchos proyectos, tenemos eventos ya, a pesar de que todavía no habíamos dado nuestro adulto, ya tenemos eventos, tenemos fechas y hacemos la invitación a ustedes para que este próximo 3 de marzo vamos a estar en Intipucá, hacerles la invitación para que se acerquen y apurarles sabor. Por supuesto, bueno, Alex, coméntanos un poco respecto al género musical que ustedes cantan, o cuál es el género con el que más se identifican. Es el género salvadoreño que nos patrocinan como es la cumbia, la cumbia es lo que nos mueven los salvadoreños, el grupo se está compuesto para bailar y gozar, la cumbia, la cumbia, lo que lo caracteriza a todos los salvadoreños, el video está caracterizado a lo que es la cumbia, entonces ese es el nuevo cumbión. Bueno, ahora yo quiero conocer, ¿de dónde son originarios cada uno de ustedes? Yo soy de Iquilisco, soy de Tepapán, soy de Tepapán, soy de Tepapán. Oh por Dios, ambos de diferentes municipios, ¿cómo hicieron entonces ustedes para integrar este grupo? Y por supuesto, ¿cómo surge este proyecto que ustedes nos van a presentar? Sí, fíjate que gracias a Dios, lo que es persona como Manuel Cedillo, en Mali, en el mundo artístico, ya cuento con 16 años de carrera artística en varias agrupaciones nacionales e internacionales, y pues gracias a Dios, tomé a bien llamar a cada uno de los integrantes de mi agrupación, y pues ellos tomaron a bien también decirme sí, y de esa manera pues te digo, ando músico de lo que es de Ciudad Barrio, ando músico de lo que es de Comacarán, el director que te comatarán, la base de Zulután, en fin, yo te digo, es una mezcla de juventud y experiencia la que conforma mi agrupación, y este es un proceso que traemos hace dos años y medio atrás, quiero agradecer de manera muy especial a José Adelil, él radica en Washington, yo sé que está viendo esta entrevista, ya que él es parte fundamental, es un socio en esta agrupación, y te digo, agradecido contigo por esta oportunidad, porque es algo nuevo, y que tenemos mucha, mucha experiencia en el ámbito musical. Bueno, Manuel, tú eres el propietario y el director, entonces, del grupo musical. Sí, gracias a Dios, pues soy el dueño de la agrupación, el director escogía a Don Aldo Rodríguez, él es de Comacarán, al cual saludo, y él le salvo mucho, mucho, muchísimo a la ofensa del arte musical, y como siempre en la agrupación, hay que, que cada quien tome su rol, gracias a Dios, soy el dueño, pero el director es Don Aldo Rodríguez, una persona con mucha trayectoria en el ambiente musical. Ok, bueno, chicos, coméntenos un poco, ¿cómo ha sido esta vivencia que ustedes han tenido ya en este grupo musical? Pues hemos tenido tres veces de, 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 corregir los detalles, y también de echarle ganas, echarle ganas y siempre para adelante. También quería enviar un saludo a, a nuestro cantante, que lastimosamente hoy no pudo venir, al Chelito, así que él está viendo la entrevista, le mandamos muchos saludos, aquí hace falta. Bueno, claro que sí, verdad, pues nosotros, la verdad, esta ha sido una experiencia muy bonita, una nueva experiencia, porque a lo largo, a lo largo del tiempo estamos aprendiendo, verdad, estamos, cada uno, todos aprendemos de todos, o sea, esto no se termina, nunca se termina de aprender, y estamos muy felices en lo personal, muy contenta de formar parte de Mani y su grupo Sabor. Yo también quiero enviar un saludo, verdad, a mi familia, a mis amigas, a Wendy, mi amiga que nos está viendo, y pues muchísimos saludos a todos, a todas las personas que nos apoyan. Gracias. Bueno, Manuel, ¿qué es lo más difícil en este nuevo proyecto? Lo más difícil, pienso yo, que fue, porque gracias a Dios llevamos bien encaminados, es empezar, dar el inicio a ese paso, en donde uno dice, será que voy a contar con el apoyo, pero bendito sea Dios, se me abrieron muchas puertas, y estamos ya en el espacio con 14 integrantes, andamos promocionando por radio, prensa, TV, toda nuestra música, todo lo que estamos haciendo, y te digo, dos semanas subimos el video a YouTube, y gracias a Dios contamos con más de 2.500 reproducciones en dos semanas, la gente lo ha aceptado muy bien, ya estamos sonando a nivel nacional en todas las radios de todo El Salvador, también en las radios internacionales, gracias a Dios, amigos que conocí, porque te cuento, gracias a Dios cuento con nueve giras artísticas por Estados Unidos y Canadá, gracias a Dios conocí muchos amigos, DJ, que hoy en día me han mandado mensajes, me dicen, mandame el tema, está bueno, le vamos a poner nuestro toque, y está sonando, gracias a Dios, en muchos lugares, y pues, bueno, estamos viendo, verdad, imágenes del primer videoclip, completamente profesional, escenas de lo que es de Capán, Usulután, ahí podemos apreciar todo lo que la agrupación humana y internacionales del Grupo Sabor, le ofrece 10 músicos tocando completamente en vivo. A ver, bueno, ¿cómo se titula la canción en este proyecto? La canción se titula, Preñada Salió. ¿Por qué? Mira, es una... Mira, Yaki solo se ríe. Fíjate que mucho más preguntado cuando digo, ¿será Yaki? No, fíjate que es algo jocoso de lo que nos gusta a nosotros salvadoreños, es una experiencia completamente original, el tema Preñada Salió la Niña, habla de una muchacha de la alta sociedad, que quizás nadie le hablaba, nadie, bueno, ni le saludaba, ¿verdad?, porque era una persona de mucho respeto, bla, 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 y resulta que de repente la niña se duerme por tres días, y para los padres de familia, pues que se había muerto y la velaron, comieron tamales, etcétera, 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 y a los tres días que le iban a aterrar, las niñas muertas, revive, imagínate ver a la muerta levantarse de la caja, y la llevan donde el doctor y resulta pues que la muchacha estaba esperando un lindo bebé, es una anécdota bien bonita y es algo verídico. Bueno, chicos, coméntenos cuánto tiempo fue el que ustedes estuvieron preparando este video, las horas de ensayo, que si no les salía bien una toma, pues tenían que volverla a hacer, coméntenos un poquito de eso. El video fue grabado en Tecapán, fueron varias escenas, varias diferentes partes, en el parque de Tecapán, en una finca de café, fue todo un día completo casi para las tomas especiales con los del grupo, ya en las tomas aparte, donde es donde sale la sudorita en la caja, y donde está el pan con café, la típica de una velación, ¿verdad? Entonces, eso fue ya en la tarde, fueron 24 horas de trabajo con el video. 24 horas, un día, bueno, un día completo, guau. Jackie, ¿cómo te sentías? Todo eso, estuvieron ensayando, no les salía bien ahí, tocaba, ni modo, siempre poner la cara sonriente. Claro que sí, es algo, es un trabajo muy duro, la verdad, muy duro, pues yo creo que las personas y las personas que nos dedicamos a la música, verdad, saben de eso, que es un trabajo muy difícil, porque si no, no sale bien una cosa, hay que volver a hacerle, hay que volver a grabar, entonces, creo que es una experiencia muy bonita, y, pues, ¿cómo le puedo decir? O sea, cuando llegamos a las radios o a los canales, siempre nos preguntan, ¿verdad? Vuelven a ver a Emanuel, y cuando dicen el tema, ¿verdad, Emanuel? Cuando dicen, preñada, soy la niña, todo el mundo se me queda viendo, porque yo soy la única niña en agrupación, entonces, es algo traumático también en parte, porque todos dicen que la preñada es la niña, y como la niña soy yo. Bueno, a ver, ustedes, en el momento que estaban realizando las horas, bueno, que estaban ya montando el videoclip, ¿cómo fue la aceptación de las personas que estaban en el parque? Por ejemplo, porque veíamos que estaban en un parque. ¿Llegaron muchísimas personas a ver cómo se grababan? Sí, fíjate que, gracias a Dios, fue la primera vez en el pueblo de Tecapán, de donde soy originario, que se graba un videoclip, y toda la gente, gracias a Dios, se abocó a ver las escenas. Una nueva experiencia para todo el mundo, tanto en la hacienda, donde lo grabamos también, todas las personas que estaban haciendo su trabajo diario, pues, dejaron de hacer sus quehaceres diarios, por ir a ver qué estábamos haciendo, porque como la bubía, pues, la música, etcétera, te digo, fue una experiencia bonita para todos, tremendo trabajo, ardo trabajo, pero vale la pena, o sea, es algo gratificante, que después solo dice, valió la pena el ver cómo la gente ha recibido este primer video. Por supuesto. Bueno, Manuel, Jackie, Alex, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana, y qué buenísimo es conocerlos, y sobre todo saber que hay talento aquí en nuestro país, y qué bien que ustedes lo están representando, y sobre todo también de la zona oriental, que es lo más importante. Así que, a ver, mándenos al videoclip para que nuestros amigos televidentes, pues, lo puedan observar. Ok, claro que sí, y en esos momentos, nada más quiero aprovechar para teléfonos de contrato al 7264-6259.